Estamos en Al Fin y Al Cabo y lo prometido de hoy está con nosotros el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Esperta, a quien le agradecemos por supuesto que haya acercado hasta acá. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran placer, gracias por la invitación. Un saludo a la producción que nos está viendo de acá. Viste, señor Carlos. Y a todos los oyentes. Gracias, gracias por venir. Bueno, José Luis, quiero empezar por esto. Nueve meses del gobierno del presidente Milley. Esta semana va a ser una semana intensa en el Congreso de la Nación. Pero antes te quería preguntar, alguna vez que hemos charlado hablábamos del paciente, el paciente que es la Argentina, ¿no? ¿Cómo está hoy la Argentina? Yo creo que hay otra figura que se puede utilizar para graficar un poco lo que ha pasado en la Argentina y lo que está pasando. El kirchnerismo prendió fuego al país, lo prendió fuego él. Y en esta primera etapa, este gobierno conducido por Javier Milley, somos como bomberos apagando el incendio, apagamos el incendio que generó el kirchnerismo. Ahora, cuando uno apaga un incendio en una casa, salva una parte de la casa, una parte no la salva. Y la parte que salvás, igualmente no queda bien, como antes del incendio. Quedan las paredes llenas de moho, vidrios rotos, los pisos llenos de agua. Bueno, nosotros evitamos que la casa se perdiera por completo. El gobierno de Javier Milley en esta primera etapa fue ese bombero que evitó que se incendiara del todo, del todo, del todo el país. Ahora, han quedado daños colaterales de los que apagamos el incendio. Daño no colateral es el daño que vos no buscas provocar de manera deliberada. Estos daños colaterales que no buscamos provocar, sino que son productos del incendio, es la caída que tuvimos en la actividad inicialmente, de los salarios reales, la caída en el poder de compra, las jubilaciones, los planes sociales, la suba del desempleo y la suba de la pobreza. Ahora, en esta segunda parte del año que se inició en julio, yo te diría que todo ha comenzado a cambiar para mejor. Obviamente que en muchos casos estamos todavía peor que antes del incendio, pero bueno, por lo menos estamos empezando a reconstruir esa casa. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, los salarios reales del sector privado formal ya están iguales que en noviembre, diciembre del año pasado. La actividad manufacturera, este es un dato de la industria, es un dato del INDEC, oficial, no son inventados por mí. Los datos de los salarios reales son datos de la Secretaría de Trabajo, los datos de la industria manufacturera son datos del INDEC de hoy. La industria, la industria, la industria que a uno tanto le preocupa la actividad industrial ya está igual que antes del incendio, está igual que en diciembre. Claro, venía cayendo ya desde marzo del año pasado, obviamente estamos abajo de marzo del año 2023, sí. Ahora, estamos ya recuperando todo lo perdido, que fue casi 20%, perdón, 15% por el incendio del kirchnerismo. La construcción, la construcción sigue abajo todavía, 13% de diciembre, pero hemos recuperado 20% de la actividad de la construcción respecto al peor momento. El empleo, por ejemplo, el empleo. El empleo se estuvo destruyendo empleo privado, asalariado formal durante toda la primera parte del año. En julio, datos oficiales de la Secretaría de Trabajo empezó a crearse empleo, por lo tanto es probable que la tasa de desempleo del tercer trimestre ya no crezca más. El segundo trimestre probablemente cuando se publique, a fines de este mes va a mostrar una suba todavía del desempleo, pero la del tercer trimestre probablemente ya no crezca más. O sea, todo está mejorando respecto del peor momento en algunos casos y en algunos casos ya hemos empatado en el momento previo al incendio. Ahora, todo va a ser difícil, costoso, doloroso, pero bueno, evitamos el incendio de todo el país. Eso es lo que creo que hay que rescatar de esta primera etapa de la gestión del presidente Millet. Un tema que fue, lo nombraste recién José, el tema de las jubilaciones. Yo digo, el sistema previsional está completamente quebrado, años y años, también la utilización, los gobiernos lo han utilizado esos fondos para otras cuestiones, han metido la mano en esos lugares, pero yo digo, hasta que ese sistema previsional no revierta ese proceso que está quebrado, ¿las jubilaciones van a seguir en un mismo nivel? A ver, acá voy a hablar de un bosque, después hablamos del árbol también. Pero acá lo que me parece increíble, increíble, ofende la inteligencia, ofende el sentido común y por eso me parece vomitivo, que el kirchnerismo, que fueron los que nos robaron a los que teníamos ahorrado plata en una FJP, que te podrán gustar o no, pero hay muchas millones de personas que tenían ahorrada plata en la FJP, en ese momento eran personas activas, probablemente se habían jubilado ya, porque han pasado 30 años desde que se privatizó el sistema previsional, que fueron 93, más de 30 años. Mucha gente que tenía ahorrada plata se la robó Cristina. ¿Y para qué usó esa plata que le robó a la gente que estaba ahorrando en una FJP? Que te repito, si te gusta o no, es otra cosa. Acá estamos hablando de qué hizo Cristina Kirchner con la plata que la gente estaba ahorrando en una FJP en 2008. Se la robó. Y día de vudú, ¿no? Claro, vudú. Creo que era el secretario de Seguridad Social en ese momento. El ministro de Economía era un mudo que se llamaba, creo que era un tal Fernández Guernández de apellido. Era mudo, no se le conocía. No se le conocía. Pero bueno, Cristina le roba la plata a los que estaban ahorrando en una FJP. Y esa plata la usó, ¿para qué? Para financiar jubilaciones sin aportes de 4 millones de personas. Entonces, obviamente, si vos jubilas... Primero, robo a los que estaban ahorrando en una FJP. Usar esa plata robada, él le llamaba, recuperamos los ahorros de los trabajadores. No, le afanaste a los laburantes la plata para jubilar a gente sin aporte. Obviamente, quebraste al sistema. Y por si fuera poco el kirchnerismo, además de cometer esta atrocidad, nunca quiso cambiar las leyes laborales para que en Argentina haya menos empleo en negro, más empleo en blanco. Y si hay más empleo en blanco, va a haber más trabajadores pagando el impuesto al salario, va a haber más plata para dar a los jubilados. Entonces, me producen ausias que lo mismo que han quebrado el sistema y provocado las jubilaciones de miseria, hoy estén montados sobre esta ley de falsa mejora de las jubilaciones, porque es una ley impagable, no está la plata, se hubieran acordado antes de los jubilados y no ahora. Donde todo está mejorando muy, muy de a poquito. Yo creo que acá lo que está de fondo es que el kirchnerismo quieren romper la columna vertebral de este programa económico, que es el déficit cero. Que es la clave para no tener inflación. No es que estemos enamorados del déficit cero porque tenemos, no sé, un problema psicológico, que estamos enamorados de algo que no tiene relación con la realidad. No. El déficit cero es central para eliminar la inflación, que es el peor impuesto que puede haber en un país. Total. Mata a las pymes porque mata su capital de trabajo, mata a los pobres, mata a la gente de ingresos fijos como los jubilados, como los beneficiarios de planes. Y nosotros somos un gobierno liberal que está muy comprometido con la gente, no con las corporaciones. Quiero ahora llevarte un poquito también al distrito que representás, que es la provincia de Buenos Aires, porque en estos días tema de impuestos y tasas que varios municipios le cobran a los ciudadanos y que impacta esto en todo. Digo, hay un informe de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, que reveló que hasta casi, no, el 49,10% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos por el aumento de estas tasas municipales. Bueno, dos cosas ahí. Primero, la gente tiene que entender que acá está habiendo una gran estafa de parte de la política que frente al corte del chorro de todo el dinero que la política desde la nación usaba para coimear gobernadores y coimear a intendentes municipales se ha cortado. Cuando el presidente dice la casta va a pagar el ajuste, la casta está pagando el ajuste porque el presidente cortó las transferencias discrecionales a provincias y municipios. Lo único que tienen del gobierno nacional las provincias y los municipios es la coparticipación, lo que corresponde por ley. Lo otro era puro, yo te diría, extorsión para que los gobiernos provinciales y municipales hicieran cosas que no harían si no estuviera la plata. Era la plata y la corrupción. Exactamente. Ahora, no puede ser que si el gobierno nacional está despidiendo ñoques, está cerrando dependencias estatales, está cortando todo tipo de gastos, los municipios y las provincias no se noticien de eso, sino que la respuesta frente al corte de la guita discrecional, de la guita del curro, sea subir impuestos o subir tasas en los municipios. La gente tiene que saber, yo soy bonaerense, nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, sé muy bien lo que es la provincia, sé muy bien lo que es en mi municipio, en mi municipio no ha ocurrido esta suba de tasas, tenemos un buen intendente, pero la gente tiene que saber que los gobernadores y los intendentes que le están subiendo tasas de impuestos lo están recontra cagando, porque lo que tienen que hacer es bajar el gasto público, echen ñoquis, cierren dependencia, corten los autos oficiales, hagan lo que sea necesario, pero no le suban los impuestos a la gente, imiten lo que está haciendo el gobierno nacional. La otra cosa que les diría a los que nos están escuchando, que viven en un municipio de la provincia, que frente a las tasas, al aumento de tasas, hay que rebelarse fiscalmente, que se rebelen fiscalmente, que se junten entre muchos, no paguen y litiguen, les lleven a la justicia, si hay buenos jueces, les va a ir bien. Nosotros, yo encabecé, junto con otras personas, en la provincia de Santa Fe, en el norte, en Villa Saralegui, exactamente, una rebelión fiscal, frente a un jefe comunal de Villa Saralegui, que se estaba robando, la plata que los productores agropecuarios, pagábamos en Santa Fe, para que nos mantuvieran los caminos viales en buen estado, nos la robaban la plata, el tipo no mantenía los caminos rurales, por la cual pagábamos la tasa de red vial, el tipo ya tenía departamentos en Santa Fe, viajes inexplicados, a cualquier lugar del mundo, el jefe de comuna de Villa Saralegui, 500 habitantes, vida de rey, que hicimos, juntamos una cantidad crítica de productores, representaban el 80% de la tasa de red vial, nos juntamos, no la pagamos, y nos presentamos, presentando un recurso de amparo ante la justicia, nos dio la razón, ¿cómo terminó la historia? nos dio la justicia la razón, y el jefe Pumal fue destituido, entonces, yo le digo a la gente, empiecen a defender el derecho a que se le devuelva la plata que se paga de tasa de impuestos, y si no, la constitución los ampara a no pagar, mirá lo que digo, artículo 36 de la constitución, es un delito establecido por nuestra constitución que un gobernante no te devuelva bajo bienes públicos los impuestos que vos pagás. esta semana como recién al principio de la entrevista te decía una semana intensa en el Congreso, boleto a única, presupuesto universitario, el DNU de fondos reservados, el veto a las jubilaciones, el financiamiento de las universidades, el proyecto de ley que está en el Congreso, ¿fija un programa de indexación de los salarios a los docentes universitarios? si lo fija, lo que nosotros, ¿por qué motivo nosotros en diputados lo votamos en contra de este proyecto? No porque no queramos la educación universitaria en manos del Estado, ni porque queramos que los docentes cobren miseria, no, sino porque, de nuevo, así como en el caso de las jubilaciones, la política está cagando a los jubilados, acá la política se está burlando de los docentes universitarios, ¿por qué? Porque el gobierno de mi ley ya tiene presupuestado lo que las universidades quieren pagarle a sus docentes, cosa me parece razonable, si está presupuestado no hay necesidad de ninguna ley, y además otra cosa, si vamos a indexar todo el gasto público, bueno, ¿qué margen le queda a los gobiernos en general para hacer política fiscal? Porque, ¿qué? Indexamos jubilaciones, indexamos los salarios de los docentes universitarios, indexamos los salarios de los docentes de primaria y secundaria, indexamos los planes sociales, indexamos todo, guarda que del otro lado hay gente que paga impuestos para financiar un gasto público que está indexado, ¿eh? Y este gobierno no va a subir los impuestos, por lo tanto, le quiero decir a la política que si siguen indexando el gasto público, cada vez van a poder hacer menos de la vieja política, ¿eh? Porque los impuestos este gobierno no los va a subir, entonces como no los va a subir, la cantidad de gasto que se puede indexar es acotada, si no va a llegar un momento que no se va a poder indexar más el gasto público. Sentí que muchas de estas cuestiones son apuntando directamente a esto, al caballito de batalla que tiene el gobierno. Sí, no tengo duda, no tengo duda, porque todo está empezando, vos fijate, de a poquito, como te decía recién, todos los indicadores de a poquito están mostrando que se empieza a dar vuelta la historia, la economía se empieza a recuperar, los indicadores sociales son cada vez menos malos, siguen siendo malos, pero menos malos, si esto funciona, si la libertad en la Argentina funciona, esto da por tierra con una generación de políticos en la Argentina que han vivido de aumentar el gasto público, de prometer bajas de impuestos que nunca sucedieron, de la patria corporativa sindical, de la patria corporativa empresaria y preventaria que también la hay acá, hay una Argentina que cambia y deja fuera del partido a millones de personas que no tienen nada que agregarle a la Argentina, sino que a los restantes cuarenta y pico de millones de personas esto le va a servir y mucho, son muy poquitos comparado con los que se benefician, los que se perjudican de esto, pero son muy poderosos, por eso te van a hacer creer esos pocos pero muy poderosos que los muchos sin tanto poder de lobby se van a perjudicar, no es así, están gritando por sus privilegios, no por el derecho de los ciudadanos que no tienen poder de lobby a tener una vida mejor, que eso es lo que queremos hacer del gobierno del presidente Milay. Nos quedan unos minutitos pero quiero preguntarte por esto también porque como como viviste vos parte importante del gobierno dentro de la Cámara de Diputados, todo lo que pasó dentro del bloque libertario, también en el Senado con lo que pasó en la salida de Paul Troni y ahora también los dichos de Adala sobre sus asesores y la utilización de eso. como concepto yo te diría somos liberales los que estamos en la libertad avanza por supuesto que sí, pero no podemos tener actitudes que dañen el proyecto de transformación que este gobierno representa o que este espacio político representa. Por lo tanto, como principio uno debería tener conductas acorde con lo que reclama y proclama y el segundo principio es los trapitos se lavan adentro de casa y no afuera porque insisto, hacia afuera tenemos que ser lo que nosotros decimos que somos algo diferente a lo que venimos a tratar de dejar atrás en la política argentina. Y por último te pregunto apareció Cristina tuvo ahí un intercambio con el presidente de mi ley vía ex me cuesta decir todavía ex sino no twitter ¿no? ¿qué pensás de lo que dijo? A ver porque es un tema que además es economía también lo que hemos lo que hemos hecho alguna vez terapia y yo he hecho terapia alguna vez y mi vida me ha sido muy provechoso y después de algún tiempo de haber creído haber enderezado algunos temas personales me dediqué muchos años a hacer terapia para aprender cosas de psicología y algo de filosofía y aprendí muy bien lo que es un psicópata un psicópata tiene dos condiciones una que es muy inteligente tiene inteligencia superior al mal y no tiene ningún sentimiento por el otro por ustedes no tiene sentimientos no patiza esa es Cristina Cristina tiene inteligencia superior al promedio ni hablar del promedio de la política donde el promedio son baldosas de cuadrado y no tiene ninguna empatía por eso por lo tanto ella puede decir cualquier cosa por lo tanto yo como me considero una persona normal una psicópata te puedo decir cualquier cosa a ver Cristina es la misma que firmó el memorándum de entendimiento con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado de Irán en AMIA y el embajado de Israel que costó casi 100 millones de muertos argentinos esa es Cristina Kirchner por lo tanto si Cristina Kirchner es capaz de hacer eso te imaginas lo que va a hablar de economía te robo 30 segundos más te sorprendió lo que dijo Guzmán esto de la utilización de la cuarentena como política si tanto me sorprendió que le hice una denuncia penal por traición a la patria para que ojalá haya algún juez que lo meta en cana a él y a todo el gabinete incluyendo el ex presidente Alberto Fernández por vida el delito de traición a la patria está penado con reclusión perpetua ojalá que algún juez le dé cabida a esta demanda que la presentamos el viernes pasado ahora hoy es lunes hace 24 horas hábiles José Luis gracias un placer gracias a usted por recibirme un saludo a la producción y a los oyentes viste que son insistentes la producción pero lo vimos un divino José Luis Sésper diputado nacional por la provincia de Buenos Aires noticias